hola 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 cómo están reciban un cordial saludo ustedes siempre me dicen jonathan qué tan rentable qué tan rentable es la producción de cuyes que me aconseja si me pongo a criar cuyes hay mucha gente que dice tengo el terrenito tengo las posibilidades de adquirir pie de cría tengo las posibilidades de sembrar y iniciarme con el tema de la producción de cuyes pero tengo ese ese temor no miren yo que les puedo contar voy a hablar de una región que conozco muy bien que es donde yo me encuentro en el departamento del putumayo no voy a hablar por esa región qué tan rentable es miren qué les puedo decir nosotros estamos muy cerquita a la ciudad de pasto para esto es la capital de nariño es el departamento donde más cuy se come en colombia se habla que solamente o hasta hace un año y yo cuando presenté mi proyecto se hablaba que solamente para la ciudad de pasto se requerían 24 mil cuyes no y que uniéndonos los productores de tres departamentos cuatro departamentos que más o menos se produce cuy no llegamos ni a la mitad de esa demanda que se requiere solamente para la ciudad de pasto no de ahí al haber una demanda altísima prácticamente nos asegura el mercado a quienes tenemos pues como actividad la producción de cuyes usted va a escuchar muchas cosas de otros productos que subió el precio que bajó el precio que esta vez hay compradores que para el mes que viene no hay compradores y siempre ese temor en la en la producción que les puedo decir mire usted nunca va a escuchar en cuyes usted nunca va a escuchar en cuyes que el cuyo bajo de precio yo llevo más y todo de 10 años dentro de la actividad y usted nunca va a escuchar eso que el cuyo bajo de precio no el cuyo siempre tiene una tendencia a la alza no digamos a la alza pero si cuando sube de precio ahí se queda y eso lo hemos pedido mirar en en diferentes situaciones a veces cuando se está se ha concentrado cuando se escasea cuando hay paros siempre tiende a subir y el cuyo y queda impresionó miren que hay riesgos y hay riesgo no son esto es material vivo al igual que las plantas junto con los animales cuando trabajamos con material vivo pues hay ese riesgo no de que muera el el digamos el producto que estamos desarrollando pero esto se puede mitigar de una forma muy fácil no usted se apega a un principio pecuario que es garantizar cuatro pilares no para la producción de ellos derivan otros pilares pero son cuatro los fundamentales debo garantizarles alimentación debo garantizarles manejo debo garantizarles sanidad y debo garantizar genética jonathan que a ti no te gusta la genética si en algún momento es necesario la genética no ahí están los entonces ese se le puedo decir debemos debemos mirar en qué región estamos mirar las posibilidades de comercializar el producto mira las posibilidades de que se encuentren las condiciones mínimas que se requiere para la producción de su y posteriormente y fortalecernos ya en la parte técnica lo que les decía garantizarles alimentación manejo sanidad y la misma genética no eso les diría como consejo un consejo hay muy cortico para que ustedes lo tengan en cuenta